YouTube es una plataforma que no solo sirve para entretenernos de diversas formas, como mirando nuestros youtubers favoritos, viendo películas, videos musicales, etcétera, sino que también es una herramienta que nos permite compartir nuestros videos con nuestros amigos, familiares, compañeros de estudio, compañeros de trabajo y todo aquel que esté interesado. Es por eso que en este video te mostraré 7 videos que te harán preguntarte para qué fue que lo subieron. Puedes subir un video para mostrarle algo a alguien, para compartir un momento divertido o cualquier otra cosa que se te ocurra, pero los videos que te mostraré a continuación, juzga por ti mismo. En el puesto número 7 tengo un video al cual le llamo Grabando Pantalla en el Aeropuerto. Al ver este video, yo estoy pensando con qué finalidad fue que se grabó este video. A lo mejor alguien quiere mostrarle a otra persona qué bonita se ve esa pantalla que está en el aeropuerto. Pues no, este es un video de aproximadamente 5 minutos y solamente se ve gente pasando y lo único que se ve especial es esta gran pantalla que se ve. Así que 5 minutos para solamente mostrar una pantalla, no creo. Otra cosa que me vino a la cabeza al ver este video fue que quizás la persona estaba esperando a alguien en el aeropuerto y quiere ver la reacción de esa persona cuando lo vea. Pero tampoco, esa no es la parte donde se reciben a las personas. Ni siquiera al final se ve que llega nadie y no se ve nada, sino simplemente este video completo es lo que estamos viendo. Esa pantalla y gente pasando por el aeropuerto. Ese fue nuestro video número 7. Número 6. El video del puesto número 6 lo he llamado grabando la ciudad de noche con perro ladrando de fondo. Este video tiene casi 3 minutos y consiste en exactamente lo que estás viendo en la pantalla. Él está grabando algo en el cielo, parece que él quiere mostrar algo, no sé si está viendo un ovni o qué. Cuando vi el video por primera vez no vi esa estrella que sale ahí, ese objeto, parece que eso es lo que él quiere mostrar. Pero la persona que graba este video no dice nada, solamente se escucha a ese perro ladrando en el fondo y de eso es que trata este video. Él está grabando, mostrando, yo pensaba que estaba mostrando la ciudad, pero ahora que estoy grabando este video, me doy cuenta que parece que él quiere mostrar ese objeto brillante en el cielo. Espero que vean ese video y disfruten ese perro que está sonando ahí en el fondo. Hubiese sido de mucha utilidad que el dueño de ese video, el creador de ese video hubiera dicho algo. Estoy viendo algo, estoy viendo un objeto extraño en el cielo, pero nada. Ahí está la ciudad, bonita que se ve, parece un árbol de navidad y está el objeto no identificado en el cielo. Número 6. Hay un zoom ahí, quiero ver, me interesa ver lo que va a pasar ahora. Aunque cuando yo revisé, no vi nada especial. Ahora que fue que vi algo especial, que es la estrellita en el cielo, muy extraña. Creo que sí, que debí ponerle más atención a este video. No se preocupen que en la descripción están los links de todos estos videos. El video del puesto número 5 lo he incluido única y exclusivamente por la mala calidad del video. En pleno 2018 han subido a YouTube un video con una calidad no pésima, sino horrible. Usted me dirá, no, pero debe ser un video viejo donde los celulares tenían muy mala calidad. Este video fue subido a YouTube el 7 de enero de 2018. Y no me diga usted que este video lo tenían guardado ahí desde la edad de piedra y fue ahora que lo vinieron a subir. Este video se grabó ahora en la edad moderna, en el siglo XXI. Apenas tiene 7 visitas. Por favor, vaya al video y denle amor, denle apoyo, denle un like. No, no haga eso, mejor. Porque la persona va a creer que ese video está bien y va a seguir subiendo videos como este. ¡Oh, Dios mío! 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 Esta señora quiere transmitir un mensaje, pero lamentablemente el volumen del video está demasiado bajo y se oye más ruido que lo que ella quiere decir. Así que te dejo un trozo del video para que me digas si tú entendiste algo de lo que ella quiso comunicar. Y así que te dejo el video para que debe de escuchar tu voz para que la persona que se oye más ruido que tiene siendo su palabra más fuente. Espero también que te dejo un事 tan fuerte que sí te dejo muy saludo. Gracias por ver el video. Y así que te dejo la voz. I lo sé, no te dejo con la voz. La confianza es tuvira los sueños un lugar. Y de abajo en la voz. O la aleción es que mi amor se encuentra también con la voz. En el video del puesto número 3 Un auto se acerca Y la persona que está grabando Le pregunta al copiloto algo En un idioma que no sé lo que es Y este parece que le responde ¿Qué? Y ahí el video se termina Y aquí es donde yo me pregunto ¿Para qué subieron ese video? ¿Qué finalidad tiene ese video? Bueno, quizás pasó algo Que me dijo alguien Que las personas Le dan a todos los botones en el celular Y no saben lo que están haciendo Se subió el video a YouTube Sí, ok, ok, súbelo, compártelo Y ya, se quedó ahí Se compartió el video No sé con quién lo compartí Pero se compartió Y ahí está Y una prueba de eso Es el nombre que tiene el video en YouTube Y la cantidad de reproducciones Además de la cantidad de suscriptores Que tiene la persona que subió el video El video del puesto número 2 Es un video que yo quiero pensar Que se subió por accidente Que ocurrió algo parecido a lo que dijimos anteriormente Que quizás alguien le dio un botón No supo a dónde le dio Le dio a ok Le dio a subir Y no se dio cuenta que ese video subió a YouTube ¿Por qué dices eso? Bueno, porque en el video Este baby está mostrando su parte íntima Que yo le estoy ocultando Para proteger ¿Verdad? Y el video simplemente trata de eso Cuando lo descubrí No tenía visitas Y la persona tampoco tiene suscriptores Así que pienso que fue uno de esos accidentes Y si lo subió a propósito Entonces cuando usted sube un video como este Usted no debe ponerlo público Si no como privado Si solamente lo quiere tener guardado para usted O no listado Si usted lo quiere compartir con alguien más Entonces usted le comparte el link del video Y la otra persona puede verlo Pero nadie puede buscarlo O encontrarlo Ni por búsqueda de YouTube Ni por recomendaciones de YouTube Así que este tipo de videos Debe permanecer de una manera privada Es lo que yo pienso Y el video número uno De este top de videos Que no deberían estar en YouTube Es el rey de los videos Que no deberían estar en YouTube Es un video de 3 segundos Donde se ve un niño Tratando de cruzar un río El video tiene nada más y nada menos Que medio millón de reproducciones Y el canal tiene 6700 suscriptores Este video tuvo ese éxito Gracias a que en un directo Auronplay Puso el link En el comentario del directo Y le pidió a los suscriptores Que entraran al video Y le comentaran Para que este niño Flipara Cuando viera esa cantidad De reproducciones Y de comentarios En su canal Si te gustó este video Apóyalo con un like Apóyalo con un comentario Si no estás suscrito Suscríbete Comparte este canal Y no te olvides De activar la campanita Para que recibas una notificación Cada vez que suba un video nuevo Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!